Buenos días, en un ratito pues voy para allá. Oye, ¿te han llamado lo del juzgado? ¿Te han dicho algo? ¿O todavía siguen esperando? Pues ya para ver lo que pasa. Buenos días, Alex. Pues no, no me han comentado nada. Mercedes, a muy poco tiempo de que se cumpla el plazo que te habían marcado, que se habían fijado para presentarse en tu casa, la única noticia que tiene es la de tu abogado. Sí, la de tu abogado, que no sabe nada, que están aquí abajo, pero que no sabe nada, todavía que no tiene nada. ¿No les han comunicado a ellos que se paralije? Nada, nada. ¿El proceso sigue? Sí, en teoría sigue, pero... Hola, Luis. Hola, la casa. Luis, el desahucio de Mercedes podría ser inminente. Hay una moratoria para no desahuciar, pero casos como el de Mercedes siguen adelante. Efectivamente. No entran todos, si entran unos cuantos, y además los que entran tienen que cumplir unos requisitos que no siempre estarán al alcance de las familias. Si tiene que haber un informe de vulnerabilidad, y al final está siempre el juez el que decide si lo acepta o no. ¿Quiénes son los nuevos propietarios de este piso, Luis? La subasta se la adjudicó una empresa, un gran tenedor. Curiosamente, este gran tenedor, tampoco hay manera de ponerse, de localizarlo, porque utiliza una empresa pantalla, es decir, estas famosas empresas de un solo apoderado, donde no hay teléfono, ni correo, ni web, ni nada de nada, y cuando localizas el inmueble, tampoco te contesta nadie al tiende del inmueble. No hay desahucios, ni la alternativa. No hay desahucios, ni la alternativa. La baja de espera de uniforme de vulnerabilidad por parte del ayuntamiento que llegó la semana pasada. Pero los servicios sociales no son propietarios del piso, los servicios sociales. No son una circunstancia normal, Luis. Desgraciadamente, esta circunstancia es el pan de cada día. ¿Por qué no le ofrecen el alquiler ahora, que no está la persona que ponía los problemas? ¿Por qué no se lo ofrecen ahora a la familia? Una mujer que está trabajando, que tiene rentas del trabajo, ¿vale? No paréis al mercado libre, no paréis al mercado libre, pero sí para pagar un alquiler. No es de un banco este piso, ¿eh? Bueno, es de una empresa que esta empresa tampoco se tiene por qué hacer cargo de la situación de vulnerabilidad. Vamos de momento a dar un margen de unos meses. Esto lo vamos a suspender, pero ya le digo, que esto tarde o temprano se va a acabar llevando a cabo. La movilización vecinal ha impedido que se ejecute, al menos hoy, este desahucio, pese a que ya estaba aquí la comisión judicial, ahora mismo se lo está trasladando a Mercedes. Una comisión judicial que no ha permitido que estemos nosotros presenciando este momento. Bueno, pues se paraliza momentáneamente. Pero ya está adjudicado, se está adjudicado y por lo tanto se va a producir el alzamiento. El problema es que...